Es Tendencia, 724 Noticias en las redes sociales. Y esto es lo que nos dijeron. Camila, Sudi, Juan Pablo, yo quiero preguntarles primero, según yo, no habían actuado antes en un filme de género, y quiero preguntarles qué tan difícil fue, sobre todo para ti, Camila. Es la primera vez que hago una peli de género, definitivamente. ¿Qué tan difícil fue? Fue... Te voy a decir qué pasa. Cada proyecto, cada energía, trae una energía. Y, definitivamente, este proyecto, por ser de terror, tenía una energía bastante espeluznante. Y no porque la pasé mal, ni mucho menos. Al contrario, estaba rodeada de gente hermosa y muy talentosa. Pero la casa era de terror, pasaban cosas extrañas, supernaturales, filmábamos de noche, se escuchaban ruidos, o sea, todo esto que parece un cliché sí sucedía durante la filmación. Y da miedo, da miedo. Llegaba yo a mi cuartito de hotel en la noche o en la mañana, cuando terminábamos, y sí tenía como que tomarme un té de manzanilla y un pan para el susto. Un pan para el susto. Sí, no, en mi caso es la... ¿Qué? Adelante, Juan Pablo. Nada, este... Sí, la primera vez que hago una película así, y como ya bien lo dijo Camila, pues sí, o sea, la locación y todo realmente envolvía muchísimo misterio y como todo un sentimiento un poquito de... O sea, de espeluznante, de terror, definitivamente. Parece que no puede haber una afirmación de género sin estos incidentes que como dicen, que parecen cliché, pero que de verdad ocurren. Bueno, dicen los fanáticos, los especialistas en el género, que el terror es un efecto porque a veces el horror está dentro de nosotros mismos, el miedo, los fantasmas, estos temores. Entonces, ¿creen que también de esto nos habla la película? ¿Del terror dentro de nosotros mismos o del terror externo y el horror dentro de nosotros? Sí, sí, es un tema que definitivamente está en la película. Hablamos mucho también de la naturaleza del personaje de Carmen Farías. Ella es una periodista y como buena periodista tiene un lado de la cabeza que es muy práctico, muy pragmático, y está totalmente desconectado de su lado emocional. Pero la película empieza con la muerte de su madre y todos los seres humanos, cuando tenemos una pérdida tan grande y vivimos un duelo como el de un padre o una madre, entramos en un lugar en donde se nos confunde la realidad y la ficción, donde esas líneas se empiezan a borrar y se empieza a juntar lo que está afuera con lo que está adentro. Y esto le pasa al personaje, empieza a ver, a escuchar, empieza a sentir cosas y no sabe qué tanto está en su mente o qué tanto está allá afuera. Y creo que este punto de confusión, en este punto donde ella se encuentra para salir de ese lugar, es lo que hace muy interesante al personaje finalmente. Muy bien. Y en el caso de tu personaje, Juan Pablo, cuéntanos un poquito de cuál es su participación. Claro. Y sobre todo, el personaje femenino es el que carga mucho la historia. Por fin, por fin. Claro, no, definitivamente. La historia la lleva el personaje de Carmen. Yo hago el personaje de Julián, que es el esposo de Carmen. Es una pareja joven, con muchas ilusiones de hacer una familia. Pero nada, se enfrentan con esta tragedia donde ella pierde a su madre y vamos a descubrir esta herencia que al final lo que le hereda es puros demonios. Que como dices, son demonios que no sé si son de tu cabeza, de telos, ¿no? Como cosas que estás cargando. Claro, hay una línea ahí muy delgada entre lo que puede ser verdad o lo que realmente está dentro de tu cabeza, ¿no? Entonces, ese juego está muy interesante y creo que Camila lo hace, lo lleva muy bien durante toda la peli. Está increíble. Realmente, vayan a verla y disfruten. Estrenamos ya pronto, el 5 de mayo, en todos los cines. También queremos decirles que es importante ver una peli de terror en el cine. Claro. Porque te asustas más, porque no le puedes poner pausa, porque está oscuro, porque se escucha increíble. Entonces. Porque la película está hecha para que la veas en el cine, porque es una película grande, con efectos especiales, o sea, de primer nivel, con un diseño sonoro increíble. En el 5 de mayo, en todos los cines. Sí, y las palomitas están buenísimas. No, y llévense a alguien para apretarle la manita sudada, con el miedo, así de, ¡ah! Claro, vayamos al cine. Yo ya he ido y pude constatar todas las medidas sanitarias y pues, bueno, vamos a contagiar en el cine. A lo mejor en otro lado, pero en el cine no. Y es cierto, una película de terror en la oscuridad del cine y ahora que hay poca gente. Exacto. Finalmente, es una cita legítima de terror, tenemos un punto, pero quiero preguntarle rápidamente, y finalmente, ¿cuáles son sus referencias del género? O sea, una película que les haya marcado del género. Vas tú, vas tú. Yo crecí con las películas de los ochentas, todas las de Freddy Krueger, la de It, el payaso, y había una en especial que se llamaba El doctor bisturí, que era una cosa asquerosamente fea y la culpable de mis pesadillas. ¿Y tú? Yo tenía un novio que me puso una que se llamaba The Texas Chainsaw Massacre. Ah, ya sé cuál es. La masacre de Texas. Sí, 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 sí. No, de los sesentas o de los setentas, esa yo creo que fue la que más me traumó porque estaba bien chiquita. Yo me quedo con la de los ochentas. Te entiendo, Camila, porque yo tenía el exorcista cuando tenía como 12, 13 años, en una función ahí, ya sabes, en la sabana, una habitación pura escondida de la familia, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, esta es el exorcismo de Carmen Parián, este es el exorcismo de María Lincín. No se la pueden perder. Muchas gracias. Gracias a ti. Es Tendencia, 724 Noticias en las redes sociales.